Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Biscotonic y el tema de hoy es una noticia de último momento. La media hermana de Meghan Markle, Samantha, Samantha Markle, dará a conocer sus memorias, un libro de memorias explosivas sobre su media hermana Meghan Markle. Así es, la media hermana de Meghan Markle, Samantha, finalmente lanzará unas memorias reveladoras después de años de promocionar su relación disfuncional con la duquesa de sus ex. Samantha, de 56 años, lanzará el libro titulado El diario de la hermana de la princesa Pushy, parte 1, en los Estados Unidos el próximo viernes, después de anunciar que estaba escribiendo las memorias en 2016. Según la editorial Barnes & Noble, la hermana de la duquesa promete que el tomo de 330 páginas expondrá verdades ocultas sobre su familia, mientras un cuento de hadas real cae en picada, como caen en picada los aviones que no funcionan. Meghan, de 39 años, que actualmente vive en su mansión de 14 millones en Santa Bárbara con el príncipe Harry de 36 años y Archie de un añito, ha estado separada de Samantha durante algún tiempo y anteriormente calificó sus afirmaciones de absurdas. El libro ha sido publicado por Barnes & Noble con la descripción que dice, las cosas no siempre son lo que parecen, en un mundo donde las etiquetas sociales definen quiénes somos, cómo vivimos y cómo nos vemos unos a otros. Samantha Markle se encuentra atrapada en el punto de mira del caos mediático cuando revela verdades ocultas sobre su familia. También la introducción del libro insinúa que las cosas no siempre son lo que parecen, y a veces la verdad es más extraña que la ficción. Se cree que Meghan vio por última vez a su hermana, que vive en Florida, en 2008. Sin embargo, Samantha ha sido muy crítica en entrevistas sobre el personaje que es su media hermana, Meghan. Anteriormente la calificó de escaladora social superficial, culpó a Meghan de congelar a su padre y otros miembros de la familia, la llamó inhumana y la duquesa de las tonterías. En febrero del año pasado se informó que Meghan rompió a llorar después de descubrir que su media hermana, Samantha, estaba planeando escribir un libro sobre ella. La duquesa de Sussex sintió que su hermana se estaba aprovechando de ella, según amigos cercanos. Samantha reveló por primera vez sus ambiciones literarias en abril de 2016, cuando el romance de Meghan con el príncipe Harry se hizo público. Anunció el año pasado que escribiría un segundo libro que, como el primero, se llamará En las sombras de la duquesa. En agosto del año pasado se reveló que Meghan estaba furiosa con los miembros de su familia después de que se hicieran afirmaciones absurdas contra ella, mientras su relación con el príncipe Harry prendía los motores para alzar el vuelo. La biografía Finding Freedom de Omid Scobie y Caroline Durant afirmaba que Meghan y su hermana no se habían visto en más de una década y solo se habían encontrado dos veces desde que eran niñas. Bueno, aún así, este libro de Samantha promete más que el libro de Omid Scobie. Seguramente será más visto, más leído y más comentado que el de un escritor desconocido, ya que ella es, quiera lo o no, familiar de Meghan Markle. Así que todo el mundo estará a la expectativa para leer este librito y obviamente, en cuanto tenga la primera información, lo daré a conocer en este canal. Bueno, y ahora que Netflix ha puesto de moda el hacer series basadas en libros, como es el caso de los Bridgerton, sin duda sería muy muy interesante que Netflix hiciera una serie basada en el libro de Samantha Markle, podría llamarse quizás algo así como los Markleton, interesante sin duda, pero hay que darle tiempo al tiempo. A final de cuentas, Netflix es un negocio y si el libro se vende bien y la serie promete ganar más dinero o tanto como los Bridgerton, pudiera ser que esto se vuelva realidad. Y por supuesto, en cuanto tengamos noticias de este libro y lo que contiene, te lo daré a conocer en este canal. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día.